El segundo y el tercero, con el décimo segundo, décimo tercero, hay tres, cuatro puntos de diferencia. De las rivalidades que hay, todos los partidos te llaman la atención, todos los partidos los querés ver. Yo la verdad veía poco cuando estaba afuera, pero ahora no me pierdo ni uno porque son todos entretenidos. Después de toda polémica y conversa, la novela Luis Suárez llegó al fin. El Uruguayo está en el Grêmio hasta el final del año y aquí apareció en la TV Uruguaya y habló sobre las polémicas, lo que él está achando del fútbol brasileño, Grêmio y más. Vamos a ver. La liga brasileña, ¿en qué lugar la situás? Tomando en cuenta los rivales a los cuales te enfrentás, la cantidad de partidos que hay y con los viajes incluidos, porque de repente hay lugares y hay países que también tenés una competencia complicada, pero los viajes no son tan largos. Ahí es como viajar de un país a otro. Hoy estás en Goyaña, o sea, el viaje que tuvieron que realizar para ir y volver ahí es demasiado largo. Por la competencia que tiene, si te das cuenta, es algo que me sorprende, ya de lejos te dabas cuenta, pero hoy en día entre el segundo y el tercero, con el décimo segundo, décimo tercero, hay tres, cuatro puntos de diferencia. Es porque se ganan entre todos, se pierden entre todos, hoy en día la diferencia la marca Botafogo, pero después no hay grandes diferencias y eso es lo que te marca la competencia de lo que es el fútbol brasileño, de las rivalidades que hay, todos los partidos te llaman la atención, todos los partidos los querés ver, yo la verdad veía poco cuando estaba afuera, pero ahora no me pierdo ni uno porque son todos entretenidos. Después en la parte táctica, lo que veo yo con la experiencia que tengo hoy en día, no son tácticamente porque es un juego de ida y vuelta, yo digo que los mediocampistas tocan muy poco la pelota y tienen que ir y volver y es un fútbol muy dinámico en ese sentido y después los viajes largos, obviamente que es totalmente diferente a lo que uno estaba acostumbrado, pero por suerte, en el viaje de ayer el club hace un esfuerzo de agarrar vuelo privado para que se pueda viajar bien, cómodo, con horarios del cual sean adecuados y no adaptarnos a los horarios de línea y ese es un esfuerzo que está haciendo el club, estamos en el sur digamos y es muy difícil a veces los trayectos largos, pero la verdad que la logística la vamos manejando muy bien en ese sentido para poder llegar más que nada bien descansado y con un buen ritmo a los partidos. Ahora Luis, porque uno, a ver, pensando rápidamente, vos en Nacional jugabas y tenías por ahí siete días para jugar el siguiente partido y había como un espacio que supongo yo te permitía recuperarte rápidamente, pero la verdad que la Liga Brasileña no para de jugar y eso que Gremio no tiene actividad internacional, es como que juegan, descansan, hacen, no sé, un poco de entrenamiento regenerativo y vuelven a jugar y como que justamente es una Liga que es muy exigente para este inconveniente que vos estás teniendo. ¿Esto también influyó en esta decisión que comunicaste ayer? Sí, y aparte otra de las razones de la decisión de venir a Gremio fue de que este año no tenía Copas Internacionales, que el desgaste no iba a ser tanto, era lo que yo me imaginaba, era lo que yo esperaba, pero claro, uno sintiéndose bien o con ganas de jugar y rindiéndole al club, uno sabiendo que hay a veces que si uno no juega el club, los compañeros lo hacen falta y el entrenador te necesita, uno es cabezadura también y es profesional en ese sentido y a mí, yo tengo contrato con Gremio y mi obligación es rendirle a Gremio y por más que me duela un poco, si lo puedo aguantar con medicamento, con tratamiento lo voy a soportar porque es mi obligación y después son decisiones que tomamos en ese momento para venir acá, sabíamos que el calendario del fútbol brasileño era muy exigente, muy apretado pero después que no estás acá no te das cuenta que realmente sí es muy cargado. Luis, dijiste recién en reiteradas ocasiones, soy cabeza dura, el dolor no me permite jugar con la exigencia que requiere el fútbol brasileño ahora lo que queremos saber los uruguayos, si estás con las mismas ganas de vestir la camiseta de la celeste si ese dolor te permite también aguantar un partido de la selección que no vas a tener seguidillas como lo tenés en una liga competitiva como es la brasileña. A ver, obviamente que uno a la selección siempre está dispuesto a ir y con las ganas y con la ilusión de que genera vestir esa camiseta después estás en la elección del nuevo entrenador que es el que tiene que decidir si vas a contar con uno o no y después la exigencia de los partidos eliminatorios son como la exigencia del partido del otro día de una semifinal, de grandes partidos como lo hay acá en Brasil de alto nivel cuando jugás contra Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Contratoso, Botafogo cuando jugás contra esos grandes equipos la exigencia de lo que tienen los partidos eliminatorios y uno los intenta rendir y los aguanta, en este momento los puedo aguantar perfectamente Ganaste todo lo que podías ganar, jugaste en todos los lugares donde tuviste ganas fuiste mundialista la cantidad de veces que quisiste, hiciste goles en mundiales ¿Por qué seguís jugando sabiendo que el dolor se te transforma insoportable? Primero, son muchos factores los cuales tenés que poner en la balanza yo después del mundial lo dije, sinceramente, después del mundial pensé que mi carrera como jugador a nivel competitivo como me está tocando ahora, no sé si se había terminado pero sí, como ya venía con mucho desgaste, venía como venía con la rodilla y los equipos veían como que también uno ya no le podía rendir de esa forma y claro, al tener mucho interés de grandes clubes en el periodo de pase ese me hizo recapacitar y hablarlo con mi familia y decir sí, todavía me ven con condiciones, me ven capacitado y bueno, ahí tomé ese desafío de gremio con muchísimas expectativas y bueno, pero sí realmente después uno pensándolo en frío y tranquilamente lo empecé a hablar con el club por el tema de que el año que viene, si el club tiene la suerte que esperemos que sea clasificada al Libertador y todo no contar conmigo porque ya dije que este año podía ser el esfuerzo máximo de intentar rendirle al club igual me podría sentir orgulloso que estos seis meses le rendí todo lo que pude le saqué todo el máximo rendimiento posible al club el club ha crecido mucho después de venir de la segunda división y creo que me tengo que quedar con eso pero también lo estuvimos hablando y nos dimos cuenta de que teníamos que llegar hasta fin de año y bueno, por suerte se llegó a ese final así como Luis Soares, ontem yo sabadeí a Xixi no Brasileirão y a sequencia, Atlético-Paranáense-Cruzeiro, Corinthians-Vasco y Atlético-Munheiro-Flamengo no decepción, todos los juegos fueron divertidos y após esta entrevista aquí, algunos uruguayos se quedaron irritados con él espera ahí, tú estás hablando que no tiene nivel no suporta más la exigencia del fútbol brasileño pero tiene nivel para la selección uruguaia ¿qué quieres decir con eso? puede parecer una contradicción, pero yo entiendo lo que quería decir afinal, no hay eliminatórias todo día en fin, es eso, hasta la próxima